hola hola hoy vamos a estar pintando una mujer con sombrero comencé a dibujar con una tiza la línea más grande y más importante entiendo yo en el dibujo yo lo había empezado a dibujar previamente pero luego decidí incluir incluirlo en el vídeo así que lo borré y lo estoy dibujando por eso se ve un poco la marca una vez hago esta línea del sombrero marco más o menos a dónde va a llegar el mentón y luego comienzo a trazar líneas preliminares del rostro una vez tengo esas líneas entonces comienzo a trazar y tomando como guía las anteriores las líneas definitivas aquí trazo una línea central para marcar el medio de la nariz y de ahí entonces marco hasta dónde va a llegar la misma y hasta dónde va a llegar el labio inferior procedo a marcar la ceja el ojo detalló un poco más la nariz sentí que me quedo muy ancha así que lo vuelvo a intentar esto hago las veces que sea necesario y la boca marco el cuello siempre que hago voy trazando voy retirando un poco observar si me gusta lo que como está quedando si no pues vuelvo borro y trazo nuevamente aquí estoy haciendo una banda que llene el sombrero voy dando la forma marco más o menos por dónde debería ir el pelo una vez terminado con con tiza fuera de cámara lo tracé a lápiz porque cuando estoy haciendo partes pequeñas tiendo a firmar la mano sobre el canvas entonces para no borrar la tiza y en a lápiz afino un poco más los detalles que entienda necesario estoy mezclando un poco de rojo con amarillo ocre para crear un naranja a esta mezcla le voy a sacar una parte la cual voy a mezclar con blanco estoy en estos momentos creando los colores piel nuevamente saco un poco de la mezcla original mezclo con negro hago un tono más oscuro esto es todas mezclas luego las voy a ir afinando según lo que voy a necesitar si necesito un poco más de claridad pues añado blanco si necesito un poco más de oscuridad pues añado negro si necesito más amarillo pues añado el ocre o el rojo o lo que necesite estos son los colores de los de los cuales voy a partir para pintar la piel el primero le añade un poquito más de rojo y ocre porque quiero que quede más hacia el amarillo y voy a comenzar a pintar estoy voy a hacer un mapa de colores de color como se pintaría con óleo es poner un color al lado del otro los colores que estoy poniendo es preliminar no va necesariamente a quedar de esta manera pero si voy buscando que se parezca bastante al modelo que tengo sin lavar el pincel voy tocando los diferentes tonalidades y voy poniendo una al lado del otro sin preocuparme demasiado que esté totalmente correcto porque ya sabes esto es preliminar las pinturas que estoy utilizando hoy son acrílicos y estoy pintando sobre un canvas para este trabajo también puede realizarse con óleos la foto que tengo de referencia en la foto hay una modelo que está con mucho maquillaje así que no necesariamente los colores van a estar como que muy natural porque hay bastante maquillaje y nos vamos a tratar de igualar pues como se ve esa imagen antes de yo haber hecho mi dibujo había dado una imprimatura esto me va a ayudar con él con la piel para no tener que hacer demasiado capas en este caso yo utilicé el siena tostado pero puedes utilizar el color que desees como sombra tostado o cualquier color neutro también para para tener tu imprimatura aquí hice un acercamiento para pintar el ojo estoy haciendo un tono hice un tono de verde el cual hice utilizando el azul primario utilicé un poco de ocre y para ir haciendo la parte más clara del ojo utilicé blanco se ve un poco borroso porque intenté acercarlo bastante para que no se perdieran los detalles a la hora de trabajar pero no me di de cuenta que se desenfocó pero voy a ir explicando y se ve algo del trabajo pero lamentablemente pues falle en enfocar correctamente la parte más sería la pupila más pequeña del ojo la hice en estos momentos con negro y un poco de sombra voy a ir trabajando en capas no voy a poner los colores definitivos a la primera voy trabajando poco a poco oscureciendo poco a poco y aclarando poco a poco donde sea necesario vamos a trabajar con un pincel fino o cualquiera que se le haga cómodo y adecuado al área que estamos trabajando las pinceladas suelo darlos cortas porque el área es pequeña pero usted trabaje de la manera que se le va haciendo más cómoda la esclerótica la vamos a estar pintando pero no es blanca muchas veces cometemos el error de ponerla blanca y lo que hacemos es que se ve como una caricatura en este caso utilicé un poco de blanco mezclado con azul primario y una gotita bien mínima bien mínima de negro no es necesario ponerle ese negro pero yo estaba buscando un gris que tirara como para azul así que lo dejo a discreción si lo va a poner así a medida que me voy acercando a lo que es el iris voy a ir aclarando con blanco de esta manera vamos a ir dando profundidad al ojo pues no queremos que se vea plano sino que se vea como redondeado mientras nos acercamos a las pupilas perdóname a los párpados va a ser oscuro y mientras nos acercamos al iris va a ser más claro los párpados va a ser más claro luego voy aplicando un poco de color luego saco el exceso de pintura del pincel con un paño si es necesario y voy suavizando un poco e integrando los colores que ya he puesto en el ojo en este caso pues en la esclerótica que es lo que estamos trabajando vamos a repetir el proceso en el iris para ir llegando verdad a al efecto al tono que deseamos voy trabajando capa a capa cuando estamos trabajando una mezcla y necesitamos aclararla vamos a sacar una parte de esa mezcla no la aclaremos completa tenemos que dejar una un poco hecho de la mezcla original un poco de para aclarar y sacamos un poco para oscurecer no aclaramos toda la mezcla y no oscurecemos toda la mezcla por si necesitamos ir o repasar o volver atrás verdad en alguna parte tenemos ya ese paso de que la mezcla ya está preparada y solamente vamos sacando pequeñas cantidades para ir haciendo los cambios el ojo de la modelo original está maquillado tenemos un delineado entre negro y marrón bastante oscuro no lo vamos a poner completamente negro vamos a tratar de hacer un marrón oscuro puedes utilizar sombra tostado mezclado con negro o el tono de piel más oscuro que se preparó se le añade un poco más de negro y se aplica luego bajo ese delineado oscuro tiene uno más amarronado por debajo que es el que estamos poniendo ahora lo podemos poner un ancho como hice en este momento y luego ir reduciendo el área si es necesario lo reducimos con el color más claro de piel continuamos elaborando el maquillaje que tiene en la modelo en el ojo tiene un tono ahumado en el párpado superior este tono lo hice pues utilice el tono de sombra en el marrón el tono de piel más oscuro que se preparó le añadí un poquito más de negro pero no tanto como el del delineador del párpado inferior comienzo a aplicar buscando la forma del delineado o del sombreado perdón aquí relleno la la ceja el maquillaje de ella como ya dije un maquillaje bastante fuerte la ceja está bien bien negra si usted no desea ponerla muy muy negra muy oscura puede utilizar un marrón bastante oscuro yo voy a utilizar el negro tal cual está en la foto a la imagen le puede hacer los cambios que desea puede tener una piel más clara puede tener una piel más oscura y el tono de ojo también puede cambiar mi modelo en en la foto de referencia tiene los ojos el ojo marrón y yo lo puse pues verde ya que podemos jugar con con lo que tenemos si no es un retrato obviamente que vamos a entregar a alguien que nos han pedido un retrato hay que hacerlo verdad lo más parecido posible si seguimos trabajando la nariz se forma con luces y sombras lo que nos va a dar la proporción lo que nos va a dar este la forma va a ser pues las luces y sombras así que vamos a ir buscando ponerla lo más cercanamente posible a nuestro modelo lo más parecido esto lo vamos a trabajar poco a poco y vamos a ir añadiendo los brillos y la sombra en los lugares correctos para poder tener una proporción definida que tenga dimensionalidad que no se vea plana simplemente voy añadiendo pocas cantidades de pintura y voy suavizando la aplicó y suavizó la integro ya sabe que el acrílico en su secado va a oscurecer así que lo más seguro haya que ir retomando áreas para volver a dar las luces o aclarar oscurecer según sea el caso no 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 en el área de las fosas nasales la voy a ir oscureciendo también poco a poco el lado derecho de nuestra imagen es el lado que está con sombra con mayor sombra y el lado izquierdo es que tiene más luz así que una fosa nasal también va a tener más sombra y la otra le va a entrar un poco más de luz hay que estar pendiente de esto porque tendemos a poner las dos iguales y eso no necesariamente es hacia menos que tengamos la luz de frente o desde arriba que pudiera entonces las dos fosas nasales verse bastante parecida en este caso no sobre el labio vamos a tener unas tonalidades claras las cuales vamos a ir buscando como lo demás poco a poco las áreas alrededor de la nariz y de la boca son importantes para que estas dos partes obtengan el volumen que se necesita así que tenemos que estar muy pendiente donde vamos a poner correctamente los tonos claros de los tonos oscuros y y Gracias por ver el video 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 Estoy trabajando la mejilla derecha O sea en la derecha de la pantalla Vamos trabajando poco a poco Me gusta trabajar con poca cantidad de pintura Voy integrando Esto no necesariamente tiene que ser así Puedes trabajar con mucha pintura si te gusta más Esto es cuestión de gustos El área de la barbilla Es un área que está iluminada para darle un poco de proporción Levantarla un poco Vamos a estar poniendo tonos un poco claros Cercanos al labio inferior Y a medida que nos alejamos Vamos a ir oscureciendo un poco Loscureciendo un poco claros Y a medida que nos alejamos Vamos a ir a un poco claros Y a medida que nos alejamos Gracias por ver el video 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 Rosado bastante fuerte Gracias por ver el video 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 El área de la boca Vamos a comenzar a dar los colores o tonos preliminares en el área del cuello La luz del cuello es un poco más intensa Perdón, a la sombra del cuello es un poco más intensa Así que a la mezcla que utilicé para la sombra Añadí un poquito más de negro Voy aplicando Voy haciendo igualmente un mapa de color Que no es definitivo Y voy a ir aplicando en el cuello No, 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 no No, 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 no Si de repente se nos termina una de las mezclas La vamos a volver a hacer Y vamos a ir comparándola poco a poco Con residuos de la mezcla Que aún estén húmedas No la vamos a comparar con residuos secos Porque ese que ya está seco Ha oscurecido en el secado Entonces no nos va a quedar bastante igual Lo que estamos buscando es que se nos parezca Lo más posible No, 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 no Ahora vamos poco a poco buscando Los colores que van O los tonos que van a quedar definitivos En el cuello No, 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 no Aquí al momento estoy corrigiendo Algo que entiendo iba mal Lo estaba haciendo mal Y en el mismo momento quedó corregido Son unas protuberancias en el cuello Por la pose Donde estaba haciendo La que es más marcada La estaba haciendo fuera de sitio Entonces simplemente Comencé haciendo Corregí haciéndola correcta Y tapando un poco con pintura La que estaba de forma incorrecta Y luego continuó trabajando normal Y luego continuó trabajando normal Y luego continuó trabajando normal Creo que needed Donde Iasz Started diciendo Pensadola eens En listos con el dato Primero ip ngüíbanse con el tipo de Y luego irán Vamos a dar una primera base o capa sobre los labios, en este caso estoy utilizando el rojo, estos labios están bastante maquillados, más ancho de lo que son, así que vamos a ir trabajándolos poco a poco para conseguir el volumen que se requiere. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Con el negro hay que tener mucho cuidado porque el negro mancha demasiado que no nos vayamos a pasar. También lo puede trabajar con un poco de azul, armando un violeta oscuro, que es donde predomine el rojo en la mezcla y lo puede hacer. Vamos a dejarle el labio por ahora, vamos a dar la primera base en el sombrero, es negro, simplemente aplicar negro. En el área de la cinta que tiene el sombrero es un tono rojo, por eso lo dejamos sin pintar. Más adelante lo voy a dar. Voy a comenzar ahora a sugerir el cabello. La manera que lo estoy haciendo es como yo suelo hacerlo en óleo. Voy pintando las áreas aparte. No voy a hacer una mancha completa oscura para luego sacar los tonos de luz del cabello. Voy a marcar cada área aparte. En acrílico no es necesario hacerlo así. Puedes hacer todo el cabello marrón e ir oscureciendo o viceversa, ir del oscuro al claro. En este momento pues estoy marcando con sombras tostadas las áreas que van a tener luz que va a sobresaltar, a sobresalir. Quiero señalar que para hacer el cabello no es necesario pintar hebra por hebra, cada pelito aparte. No, vamos a estar sugiriéndolo en mechones. Por eso estas manchas en marrón son tan anchas porque son mechones donde se va a poner luz y se va solamente a pintar aquellos que sean como más importantes. Luego en la parte más oscura del cabello estoy aplicando sombra tostada con negro. Yo voy a ir oscureciendo poco a poco. Si quieres ir directo al negro lo puedes hacer. Yo opto por ir poco a poco. Aquí me di cuenta que no había pintado todavía la cinta en rojo. Luego el pincel lo lavé y aplico el rojo. Y ahora pues continúo con el cabello. Aquí el tono, la mezcla de marrón con negro pues la hice un poquito más oscura. Pero luego van a ver el porqué. Hay áreas del cabello que salen de entre la sombra y también tenemos el que el sombrero es oscuro. Yo lo que quiero es dejar notar, aunque sutilmente, los dos colores, los dos tonos. Por eso voy oscureciendo poco a poco para conseguir este detalle. Este detalle, si no te interesa que se vea donde empieza el sombrero y donde el cabello, puedes hacer entonces la mancha oscura desde un principio, te evitas todo el proceso o ir haciéndolo poco a poco como en este caso. El tono oscuro va a ir saliendo desde debajo del sombrero y va a ir aclarando un poco donde va a ir la luz. Entonces el tono más claro sería el sombra tostado solo. Y luego esa luz la vamos a ir reforzando. Aquí el sombrero pasa por la parte de atrás del cabello, así que vamos a ir aplicando negro. No la ve el pincel, así que pudiera tener residuos del sombra, que no importa. Vamos a ir marcando el área del sombrero. Pero que ese negro lo vamos a ir llevando un poco sobre el cabello. Porque ahí es donde digo, no queremos ver una línea marcada de donde empieza una cosa y donde termina la otra, pero sí que se note. Para trabajar un poco la luz de los mechones, vamos a estar mezclando el sombra tostada con un poco de amarillo ocre y vamos a ir marcando. Toqué un poco del sombra tostada e integro. Estoy buscando una transición que sea sutil, pero que se note. Ahora voy integrando negro sin lavar el pincel. Y voy llevándolo poco a poco hasta los tonos de luz. Con poca pintura, seguimos integrando. Y así vamos a ir trabajando. Donde queramos oscuridad, un poco de negro. Vamos con sombra tostada y donde queremos un poco más de luz, pues lo vamos a trabajar con ocre. Hacemos lo propio en el otro lado. Vamos trabajando. Vamos trabajando con la mezcla de ocre y sombra para ir aclarando un poco. Y donde queremos ir oscureciendo, queremos tonos más oscuros, añadimos negro. En la transición de la mezcla de ocre con sombra al negro, en el medio va a haber sombra tostada adicional. ¡Gracias! 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 Aquí sacamos el negro desde el área de la cara, cercana a la cara, hacia el pelo, hacia el mechón. ¡Gracias! Siempre buscando la forma que debe tener ese mechón, la dirección y vamos aplicando. Aquí estamos haciendo un poco la transición añadiendo sombra tostada solo. Voy a pintar el fondo. Voy a pintar el fondo. No se va a pintar el fondo. No se va a pintar el fondo. No se va a notar demasiado donde empieza el sombrero y donde el fondo, pero sí se va a ver. Es un cambio sutil, pero se va a notar. Dejamos secar y mientras vamos a ir reforzando la luz en los mechones. Estoy haciendo un poco de ocre con sombra y esta vez añadimos un poco de blanco. Con poca cantidad de pintura vamos reforzando la luz. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuevamente integramos un poco de sombra tostada, eso es si es necesario. Eso es para ir consiguiendo lo que estamos buscando. Vamos a trabajar el otro lado de la misma manera. ¡Gracias! 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 Aquí reforzamos nuevamente unas áreas de luz más fuertes. Lo hacemos añadiendo un poquito de blanco a la mezcla. Adiós. carneugina Aquí preparé un poco de rojo con negro Para entonces trabajar un poco el área de sombra De la cinta que hay en el sombrero Aquí me cayó un poquito de agua Y como no estaba totalmente seco Pues se levantó un poco Pero esto es algo que tiene remedio Así que vamos cubriendo poco a poco Si te pasa esto Cubrimos con los colores que ya habíamos puesto Saco la sombra Y la llevo un poco hacia el área más clara Aquí preparé un poco de naranja Donde va a predominar el rojo Y le doy un poco Y luego sigo añadiendo rojo Eso es lo que quiero ir logrando transiciones Que no sean muy bruscas Dejamos la cinta por el momento Luego la retomamos de ser necesario Vamos a continuar trabajando con la boca La boca de esta muchacha Está un poco entreabierta Así que mientras más nos acercamos al centro Va a estar más oscuro Vamos a ir trabajando poco a poco Hay momentos en que hay que dejar secar Para entonces volver a repasar algún color Aquí estoy aplicando un poco de negro con rojo Pero en la apertura de la boca va a ser un poquito más oscuro Que el tono que tenemos en la sombra del labio Así de momento se ve extraña Parece que no tiene dientes Pero ya vamos a arreglar esa parte pronto Vamos a continuar añadiendo rojo Sobre ese negro Lo que va a pasar es que se va a notar un poco más el rojo Pero no va a cubrir totalmente ese negro Y vamos a ir dejando ver la sombra que estamos buscando Con un tono de gris bastante oscuro Voy a sugerir los dientes frontales inferiores Simplemente Esta es la primera capa No va a quedar así Sí, porque así se ve un poquito rara Simplemente vamos a ir sugiriéndolos en este momento Aquí puse un poco de azul Dejo secar y continúo trabajando el labio Luego retomamos los dientes Seguimos añadiendo rojo Donde sea necesario Aquí trabajé un poco la forma que se me había ido De la parte inferior La tapé porque me acerqué demasiado Por eso no salió en cámara Pero usted sabe que Esas cosas pasan Es cuestión de repasar el tono Aquí con un poco de rosado Estoy añadiendo luz y volumen Poco a poco Refuerzo nuevamente esa luz En tono rosado Solamente mezcle blanco con rojo Aquí tapé un poco La luz que había dado en el centro No me gustó demasiado Así que la tapé un poco A los dientes le apliqué rojo Como pueden ver sobre el azul que ya tenía Apliqué un poco de rojo Porque los dientes están reflejando el tono del labial Y aquí voy reforzando la luz Con otro pincel En este caso estoy utilizando un pincel de cerdas Voy a estar haciendo la técnica del pincel seco Para reforzar unas áreas Que tienen mucha luz En este caso voy a utilizar blanco Para áreas demasiado fuertes de luz Y el tono de piel que elija Que elija de los más claros También voy a estar utilizando Para mezclarlo con blanco Y hacer luces más suaves Aquí estoy aplicando Blanco Añado un poco de blanco En el pincel Luego le saco el exceso Para la técnica del pincel seco Y entonces lo froto Lo más que puedo En el área que estoy buscando aclarar Esto estoy haciendo así Porque el maquillaje Que tiene Como ya he dicho En varias ocasiones Es demasiado fuerte Entonces las partes más Claras De luz Están aclaradas Con maquillaje No con luz como tal Vamos a trabajar también Bajo las cejas De la misma manera Técnica del pincel seco Poco a poco Estas partes también Las puede hacer con veladura Yo opté por esta técnica A mí me gusta más Para cuando es rostros Y esto lo hago Esta técnica la uso Con el acrílico Con el óleo Entonces busco las veladuras Aquí aplico blanco Quito el exceso Es un mínimo de blanco Y luego froto el pincel En toda esa área Que quiero ir aclarando Aquí añado un poco De tono de piel Continúo con el blanco Esto lo voy a aplicar Donde sea necesario En la nariz Hay un brillo máximo Que lo voy a hacer también Y en el ojo Ya he terminado Con el rostro por ahora Vamos a dejar secar Lo que hay hecho Y voy a continuar Trabajando el sombrero Arme aquí un tono de gris Bastante oscuro Y voy a darle Luces Y forma Al sombrero La pincelada Va en dirección A la forma Que debe tener Este sombrero En este caso Pues es Como en diagonal De옥 Que debe tener En la forma De que tener Que debe tener Ojo Lo que hay De que tener Ojo De que tener Gracias por ver el video. 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 Voy a reforzar la luz también en la cinta. Lo estoy haciendo con un poco de rosado. Ya sabes que se mezcla el rojo con blanco. En este momento voy a pintar las pestañas. Estoy utilizando un pincel de detalle y lo vamos a hacer con la pintura un poquito aguadita. Podemos utilizar glazing para esto o agua. Yo estoy utilizando en este caso agua. Si hubiésemos puesto el ahumado del ojo demasiado oscuro, pues las pestañas no se iban a notar. Así que eso es parte de por qué escoger un maquillaje ahumado que no llegara a negro. Vamos a pintar pestañas en el párpado superior como en el inferior. Bueno amigos, este video está por terminar. Yo me voy despidiendo dejándote con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye, bye.